el ámbito puntocom se mandó la cagada más grande que podía haber mandado el problema yo ando con choferes manejan a mi caro frey era una persona demasiado importante porque no se dio cuenta jugó en el real madrid o sea ya sabes que juegan en el real madrid no todo el mundo jugó en el real madrid ni siquiera yo como el mejor bote colombia el ámbito puntocom